¿Qué tal chavos? Bienvenidos una vez más a un Top 5 Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y vamos a empezar con ese Top 5 de las chicas latinas en el mundo de los videojuegos ¡Comenzamos! Y en el quinto lugar tenemos a una chica voluptuosa, llamativa y en la cual tendrás fantasías todas las noches Ella es Windy Geek en el mundo del gameplay, en su canal lo buscarás en Youtube con el mismo nombre de Windy Geek Y que verás grandes fantasías con ella, grandes gameplays y mucho, mucho, mucho de qué fantasear Sobre todo por sus grandes contenidos Así es, sobre todo por sus grandes contenidos Esto fue en el número 5 Windy Geek Y en el número 4 tenemos a la chica mejor conocida por su bella voz, aunque claro, muy guapa, Alexandra Vicencio Esta conductora del extinto programa Cybernet y después Powered Games Que claro que sí nos deleitaba a todos con su sensual voz Que tenía muy acorde con sus cápsulas sobre los videojuegos Así es, esa voz que era fantástica, era muy armoniosa al escuchar, hablar y más sobre el tema de los videojuegos Nos llenaba a todos de felicidad, aunque nunca supimos realmente cómo era su rostro Aunque tú ya la vas a ver Este es Alexandra Vicencio Y en el tercer lugar tenemos a Alienation Una chica que hace gameplays así en Youtube Ya se salió de Youtube, ahora está en la plataforma de Twitch Ahí la podrás encontrar con el nombre de Alienation Una chica que si bien quieres no tiene un buen físico Pero tiene una dulzura en su rostro, un gran carisma y una dulce voz Con la cual te podrás sentir identificado porque sabe muy bien de lo que habla Y eso es de los videojuegos Esta chica que vale la pena ver y seguir en el canal de Twitch Y muy buena videojugadora, claro que sí Claro que sí, muy buena videojugadora Esto fue en el número 3 Alienation Y en el número 2 tenemos a la guapísima conductora del extinto programa de Powered Games Andrea Arochi Esta chica que nos sorprendió con su calidad en cómo narrar los videojuegos Cómo dar las cápsulas y sobre todo porque era una excelente videojugadora Por eso no la olvidamos Así es, esta gran voz y esta gran personalidad que tenía Andrea Arochi Hacía de este programa muy ameno Y sobre todo porque era una persona que sabía distinguir de un juego Y sabía hablar muy bien abiertamente de cualquier tema en la cuestión de videojuegos Andrea Arochi que no lo olvidaremos en este programa de Powered Gamers Y en el famosísimo número 1 tenemos a la grandiosísima Maggie Higgins Una chica espectacularmente guapa, angelical, ojos verdes No sé qué más decirte de ella Pero era algo atractivo para todos nosotros Sí, fue el sueño de, yo creo que de muchos Era como que nuestra chica ideal para todo videojugador Lo cual era conductora también del mítico programa de Nintendomanía Así es, de aquella época de Nintendomanía Una chica como bien lo mencionaste tú La chica ideal para todo aquel que se dedicara al mundo gaming Y pues por qué no mencionar a Maggie Higgins Que ha sido la fantasía de todos nosotros en aquella época Sí, una chica, un gurú, un sex symbol para todos los videojugadores latinos En especial para México Maggie Higgins, te amamos Pues bueno, esto fue el top 5 de las chicas más sexys o más atractivas en el mundo de los videojuegos Si tú conoces alguna, pues menciónala Vamos a hacer una discusión en la caja de comentarios Y esto fue el top 5 Nos vemos Yo soy el Dracón Yo soy el Changuito Felices Juegos Game Over Con esta discusión en la caja de comentarios ¡Gracias!